Partidazo en el Martín Carpena para abrir la jornada de codo en el Día de Andalucía. En un ambiente de gala, el clínica Rincón a punto estuvo de derrotar al líder y poner al rojo vive o rescenso. Comenzó mandando en el marcador gracias a un completo abanico de triples con Alberto Díaz, Tutti Sabonis, Tododobi y Richie Guillén como estandartes. Los locales llegaron a mandar por 10 puntos 30-20, pero una técnica Francis Tomé acercó a los visitantes 38-34 y en la segunda mitad Marc Blanks se salió con 23 puntos para un total de 34 dando la vuelta al partido. Un 9-0 dio el balón del partido a Tododobi, pero el serbio falló y Marc Blanks ejecutó a los malagueños con dos tidos libres y un robo de balón providencial. Andorra sigue lanzado.